Lo que me pareció más importante en cuanto a la internación del hospital es que a cada rato venían las chicas de NEO y me preguntaban cómo iba la lactancia, cuánto tiempo lo amamantaba, cuántas veces por día, cada cuántas horas, y sobre todo me decían, bueno, a ver, mostrame cómo la amamantás. Haciendo primeriza para mí fue súper importante, todas las recomendaciones y consejos. Creo que tenemos una lactancia exitosa. ¡Ay, bebito! Nosotros como equipo de salud tenemos que ayudar a la mamá en este primer periodo para que la prendida sea correcta y no provoque dolor. La boquita del bebé viene abierta, el labio inferior es vertido, el mentón en contacto con la teta y el bebé agarra no solo el pezón sino la areola. Están los cursos acá, pero no vine a los cursos porque era él más que nada por cesárea. Pero igual la doctora me explicó cómo él tenía que ponerle la boquita, cómo tenía que poner el pecho sobre él y todo eso, me lo explicaron acá. Bueno, como me enseñó la doctora fue poner la mano así en forma de C, agarrar el pecho y que él trate siempre de tener la boquita bien abierta para que no solamente chupe el pezón, sino para que agarre bien todo y no me llegue a lastimar. Y así lo hice y se prendió bien, no me lastimó hasta ahora. Bien, toma bien. Para las madres la lactancia también es muy importante. Desde que inician el control del embarazo tratamos de transmitir esta importancia. Las acompañamos durante la internación y luego cuando se van de alta saben que cuentan con nosotros ante cualquier dificultad. Saben ellas también que la lactancia no solo favorece a su bebé, sino que también a ella las favorece. La lactancia es protectora, protectora contra el cáncer de ovario, protectora contra el cáncer de mama, a futuro contra la osteoporosis y recuperamos fácilmente el peso.